Cerca de ti Emprendimientos de este tipo no solo en Venezuela, sino en el mundo Y es entrega de mensajería, pero en bicicleta, no en moto Entonces es más ecológico, protege al planeta Es una tendencia mundial pues Físicamente te tiene que venir bien también Claro, pero eso es el que lo entrega, no a ti que estás pensando Porque tú mandes un mensajero en bicicleta, tú vas a rebajar Yo voy acá a la puerta del emisor y estoy cansado Aquí está David con nosotros, hola David, ¿cómo estás? Hola Daniel, un saludo a todos los que nos están escuchando Y bueno, aquí aceptando la invitación para que la gente conozca un poco más acerca de esta iniciativa Que se viene desarrollando desde el 2013 Que es cuando empezamos a tomar la bicicleta Particularmente como ciclista caraqueño Y fuimos conociendo lo que era la movilidad de ciclismo urbano en Caracas Luego un tiempo, ya cuando tenemos un poco más de estresa Soscribió esa sensación de que, coño, vamos a necesitamos, o que Vamos a educarnos Vamos a educarnos, vamos a explorar un poquito más Caracas Vamos a llevar esta sensación que tenemos A esos ciudadanos que posiblemente están ocupados en su trabajo Y dicen, coño, Caracas no se puede pedalear Caracas es una mitología griega para pedalear Y no, aquí estamos demostrando día a día que sí se puede Y se puede ir al trabajo en bicicleta, al mercado en bicicleta Se pueden hacer muchas cosas en bicicleta en Caracas Y ese es el principal motivo de este proyecto, de esta iniciativa Ustedes son, ustedes practican, han manejado bicicletas desde chamo Obviamente para trabajar hay que tener una condición física bastante Un poquito mejor del promedio Esto no es para cualquiera, entendiendo las distancias que puede haber entre un lugar y otro Sí, bueno, en cuanto a la distancia, yo creo que los ciclistos urbanos que estamos en Caracas Hemos aprendido que Caracas es pequeña, realmente es pequeña Yo creo que el problema no es la distancia, sino la subida Sí, también los altibajos que tiene Caracas Pero en cuanto al, mira, cuando yo empecé, mira, yo estaba gordito, gordito Y llegar a la cota 1000 era, bueno, pues, inmensable Así como comentábamos antes de empezar El subir para el Junquito o la Colonia, todo eso era el que no, yo, en bicicleta, no, vale Pero poco a poco fui venciendo esos tabúes y demostrándome a mí mismo de que sí podía Y poco a poco se fueron ganando esas condiciones de las que mencionas Pero ¿sabes qué me parece, Miguel? La bicicleta es noble, o sea, tú puedes progresar bien rápido Tú no empiezas a pedalear y cuando vienes a darte cuenta En un mes estás haciendo una distancia que tú ni te imaginabas que podías hacer Exacto O subiendo una subida que hace dos semanas te parecía imposible Y por lo menos mucha gente cuando salimos a rodar los fines de semana con los grupos de ciclismo urbano Que está Vici Aventura, está Vici Mami, está Ciclopedia Stream, está Vici Oeste Que hacen actividades todos los fines de semana o durante la semana Para que la gente que se está iniciando en esto de los grupos de ciclismo urbano en Caracas Pueda sentirse con confianza y hacerlo con gente de que ya conoce un poco más Acerqué como un moverse en las calles de Caracas Y a la vez poco a poco esas incidencias ¿Tú sabes qué? A mí me parece siempre, a mí me encanta el concepto de la bicicleta como medio de transporte Ya sea de mensajería o uno para trasladarse a donde tiene que trasladarse Pero, me parece que el principal obstáculo, al que uno se... Yo lo he intentado varias veces y por un tiempo lo hice Es que el principal obstáculo son dos vertientes de la inseguridad La seguridad en cuanto a los conductores de vehículos Que muchas veces no toman en cuenta que hay personas en bicicleta en la vía Y bueno, un accidente, un choque, estando tú en una bicicleta pudiera ser fatal Y la inseguridad que bueno, tú estás pedaleando en una subida Que vas a una velocidad bien lento Y bueno, eres como presa fácil de la inseguridad ¿Cómo han manejado ustedes eso? Bueno, eso parte también del mismo tema del tabú Y yo creo que lo que yo he aplicado es que si voy pensando en lo negativo Puede ser que pase Si voy siempre pensando en lo positivo En que lo voy a pasar bien En que lo que quiero es disfrutar Caracas Conocer un nuevo sitio de Caracas Porque eso es lo que permite la bicicleta Antes tú vas en el carro y vas con tus cuatro puertos Tus cuatro vidrios arriba Y no ves la plaza O sea, simplemente vas a atacar en el tráfico Y no disfrutas del ambiente de Caracas Que es bastante grato Y bueno, de verdad que en cuanto a la inseguridad Cuando vamos en grupo Yo creo que el riesgo de inseguridad es menor Por eso es importante que salgamos en grupo O planifiquemos entre los familiares Entre los amigos Vamos a salir a rodar juntos Y asimilamos esos renos que por el momento Estamos con esa temática Y ustedes tienen un servicio Cualquier persona puede contactarlos para hacer una entrega En vez de llamar a un motorizado Llama a una bicientrega Ahorita nos cuentas un poquito más sobre eso Nos estamos conversando con David De arroba bici guión bajo entregas Y seguimos con alquilado El tema se llama la bicicleta Dedicado a los bandas de bicientrega Positores hermosos Estamos con daño Que casualidad Estamos con daño Y que venga la bicicleta Cuánto cuesta el envío Mira, tenemos ahorita Tres mil dólares de locales Al principio del mundo Necesitas ropa que te proteja del sol Que te proteja de los mosquitos Que se aliviana Que se asique rápido Que tenga muchos bolsillos Para guardar tus pertenencias Que no agarre mal olor con el sudor Esa es la ropa de ex oficio Pantalones, chores, camisa manga larga Manga corta Echale un ojo en arroba Ex oficio BZLA Ex oficio Explora el mundo sin obstáculos Aquí seguimos hablando con David De bicientregas Arroba bici guión bajo entregas Es con ese al final, ¿verdad? Sí Bicientregas Este Y nos está comentando Bueno, es un servicio Que hacen El mismo nombre lo dice Está facilito No hay que explicarlo mucho Entregas En bicicleta En dos mensajerías Y tienes que enviar un paquete De un sitio a otro Los puedes contactar a ellos Y ellos Sin hacerle ningún daño al planeta Y haciendo ejercicio Hacen tu entrega Evidentemente Con las limitaciones del caso ¿No? ¿Qué pasa si llueve? Por ejemplo, David Bueno, si llueve Si llueve es muy fuerte Como uno Con tu programa Que es un carácter Que no te haya sasfagado Bueno, acampamos Esperamos que minimice la lluvia Sin embargo Eso no nos debe detener Siempre andamos con algún poncho Algo para cubrirlo Algo para proteger el envío Alguna bolsa de plástica O algo para proteger Lo que estamos llevando Y bueno Lo importante es Protegerlo Esos documentos Esos paquetes También llevamos medicina O por lo menos Están en la casa Que están en la casa Preparando el almuerzo Y se le quedó A su esposo A su hijo Ese almuerzo Bueno, también nos pueden contactar Y nosotros Con gusto Al formular Esa comida Tiempo De la casa A la oficina Al colegio Que bueno Que bueno Que bueno Como te comentaba Te quedaste ahí No te preocupes No te preocupes Si la gente quiere contactarnos ¿Cómo hace? Como Tendremos una forma De que nos contacten Actualmente Estamos estrenando Nuestra página web En Wordpress Que es BC Entregas Caracas Punto Wordpress Punto Com Caracas Completo Si Caracas Completo Ahí podrán Ingresar En la En la parte De solicitud De envío Registrar Los datos Como la dirección El nombre El número El contacto Y Enseguida Nosotros Los estaremos Contactando Para concretar El envío Y Al final De taler Y enviar El mensajero A que le haga El servicio También a través Del número De teléfono 0412 573 9751 Igualmente Nos dan sus datos La información La dirección Y concretamos En la información Y envío Al mensajero Para que Le haga El servicio Desde que nace Bicientregas 2013 Hasta la fecha ¿Cómo has visto El tema De las estructuras En Caracas Para los ciclistas Eso ha venido Un punto positivo Un punto negativo ¿Cómo ha sido Ese lapso De tres años? Si Ese lapso De tres años Yo creo que Poco a poco La bicicleta Ha ido ganando Su terreno Aún Le falta mucho Comparado A muchas ciudades Como México Colombia Argentina Entre otras Pero Yo creo que Poco a poco La gente Se ha ido Dando cuenta De que Es posible Y que Efectivamente Necesitamos Infraestructura Que Muy bien Ha hecho La alcaldía De Caracas Por Impulsar La bicicleta Como un De transporte El servicio De Préstamo De bicicleta Sin embargo Hay que seguirle Cuidando De esos espacios Lo bueno De ese servicio De préstamo Es que Tú La tomas En un sitio Y la devuelves Más allá No tienes que devolver No hay que hablar Si La recogiste Inicialmente Exacto Eso tiene Sus estaciones Ahí Tú llegas De una estación A la otra Y anda Tu bicicleta Y Y Y La usa Otra persona Y La usa Otra persona Esos espacios Hay que cuidarlos Seguir luchando Porque Se sigan Desarrollando Más espacios Así Y Que Bueno Que Se siga Apoyando Lo que es La bicicleta Como medio De transporte Que así Se puede Quintar ¿Ustedes son Cuantos? Actualmente Somos un equipo Pequeño Somos Cinco Cuatro Personas También Dependiendo De la disponibilidad Cada uno ¿Y hacen entregas Todos los días? ¿Tienen full trabajo? O Más bien Está un poquito Flojo Actualmente Está un poquito Flojo Debido a que Estamos Otra vez Estamos Reactivándonos Pero Hoy vamos Pedaleando Trabaja Contactando Otra vez A la gente Que Nos conoce Ya Y Corríjame Si me equivoco A ustedes dos Los veo Tú viniste Acompañado Con uno De tus compañeros Que está aquí De fotógrafo Que no se puede hablar Pero son Chamos bien jóvenes ¿No? Que están No sé Resolviendo un dinerito Extra Para No sé Se pagan Los estudios Con eso Sí Exactamente Nosotros Somos Más que todo Emprendedores Jóvenes Estudiantes De universidades Hay gente Hay gente Que también Ya está graduada Pero Somos Normalmente Personas jóvenes Que disponemos Del tiempo libre Que tenemos Para Incentivar Esta Iniciativa Y darle marcha A esto Para Que se Sigue Impulsando La Iniciativa Que bien Mis panas Los felicito Saludos Al resto De los Panas Del equipo De Bici Entregas Así que Ya saben Si quieren Hacer Una Entrega Y Quieren Bueno Además Colaborar Con un Emprendimiento Tan Interesante Como 9751 0412 573 9751 Vaya Adiv Muchas gracias A mi panas Suerte Queremos Hacernos Una Invitación A esa Gente Que Quiere Aprender A manejar Bicicletas Mañana Sábado En Estacionamiento Experimental De la UCB Están Los Compañeros De la Biciescuela Urbana A partir De las 9 De la Mañana Para Enseñar A Corriendo Si me equivoco Ellos Hasta Te prestan La Bicicleta No Tienes Tienen Una Bicicleta Para Que La Gente Aprenda Sin embargo Si Tu Tienes Una Bicicleta Y No Aprender Pero Quieres Aprender Lleva Tu Bicicleta Igualmente Ellos Te Van Enseñar Cuando Tu Dicen Aprender Es Desde Cero Alguien Que Nunca Maneja Bicicleta O Alguien Que No Sabe Cómo Manejar Se Dentro De Ciertas Estas Por Ahi Si Con Los Compañeros Con El Tráfico Y El Nivel Dos Ya Es Una Exploración En Las Cállimas Abiertas De Karaká Pero El Nivel Uno Y Nivel Cero Es Dentro De Observe Ok Y El Nivel Cuatro Ya Es El Ganar Rápido Doctor Pinto Pazón Gracias David Suerte Bye Por La Seguimos Con Más Aquí En Digital FM Ni Más Ni Menos T T T